No sé qué me pasó últimamente, que todo el rato tengo un hambre. ¡Ay, estoy muerto de hambre! Estoy con un ruido de tripas que yo espero que el micrófono no sea lo suficientemente bueno como para captarla. ¡Quiero mi voz, cariño! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma. Y lo más importante, Revolution ha sacado un montón de novedades. Tengo aquí pues de todo, amigos, porque va a ser un maquillaje completo. Antes de empezar y de que se me olvide, os recuerdo que tenéis código de descuento tanto en Maquillalia que tenéis un 10% por si queréis comprar cositas de la marca, tanto de Revolution como de cualquier otra. Pero si vais a hacer un pedido de las marcas de Revolution en exclusiva, de las 300 que tiene, Revolution, Revolution, Prop, Revolution, Relove, BH Cosmetics, AEG Revolution, XX Revolution, 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 etcétera, etcétera. ¿Y más? Ahí tenéis un 15% de descuento, que es la página web española de Revolution, 100% fiable y tenéis todas las marcas. Entonces, cuando salen los lanzamientos, salen al mismo tiempo. Así que, evidentemente, os sale más a cuenta. Si solo queréis cosas de Revolution, pedís la web de Revolution para tener el 15%. Y si no, si queréis mezclar más cositas, pues tenéis la página web de Maquillalia, en la que yo creo que también podéis encontrarlo todo. Así que dicho eso, vamos a empezar. Porque me hace mucha ilusión. Las novedades del vídeo de hoy. Novedades del vídeo de hoy. Además, la paleta de sombras que vamos a usar hoy me recuerda mucho a una de alta gama. No es un clon, pero la inspiración es real y está ahí. Dicho eso, hoy me apetece empezar con la piel y voy a usar la nueva prebase que ha sacado Evolution. Evolution, la nueva marca de Revolution. Voy a empezar con la prebase que se llama Hydrababel. Y a ver, esta no recuerda mucho, la voy a coger y la enseño. Bueno, pues la nueva prebase de Revolution recuerda mucho a la perlada de Catrice que sacó hace unos meses. A mí personalmente me parecen preciosas, porque además el producto viene encapsulado, está en las perlitas y se machaca al sacarlo del tubito. Y la de Revolution no lo sé porque está sin estrenar, evidentemente, pero la de Catrice me gusta un montón. Así que vamos a empezar por ahí. Os voy a hacer zoom. Voy a quitarle el plástico. Parte importante. Ya no sé si es que no ha enganchado ninguna perla, pero por aquí no sale nada. Voy a poner un poco más, a ver si ahora, ahora ha enganchado una. Vale, pues vamos a poner la prebase. Huele un poco artificial, que todas las prebases son artificiales, pero huele un poco... No, ya se ha pasado loco. No he dicho nada. Y mientras esto quiere asentarse un poquito, secarse y que la piel lo absorba y todo eso, os voy a hablar de la nueva base de maquillaje que se llama Skin Silk. Se supone que es una de estas bases que están de moda ahora, que es como un serum muy ligerita y deja una piel con efecto luminoso, que a mí personalmente me enamora. Tiene péptido y ácido hialurónico y yo la he cogido en el tono F8. De nuevo, voy a quitarle el plastiquito y pone en el packaging que hay que agitarla antes de usar. Unas tijeras para ayudar a esta mujer en este proceso o algo. Se oye súper fluida. En esta ocasión solo he pedido un tono, así que no importa si he acertado con el tono, ¿no? Igual me pego todo el día maquillada. Un poco naranja, me veo un poco rara, pero luego se integra bien con la piel. Como esto oxide, huele un poco como a melón. Esto es melón o sandía. Hoy tengo el olfato cruzado. Que digo que como esto oxide, es que hay una gran diferencia de tono entre mi cuello y mi cara. Y esto me va a sacar brillo, pues ya ves. Una base ligerita tipo serum. La base es preciosa. Ahora, creo que si tenéis la piel mixta o grasa, por supuesto. Bueno, si tenéis la piel grasa a lo mejor no os gusta porque es bastante luminosa. Pero si tenéis la piel mixta y os gusta el acabado jugosito, creo que os podéis gustar. Pero va a hacer falta sellar esto. Porque como veis, la piel está húmeda. También creo que me he puesto demasiado producto. Ahora le voy a dar unos toques con la esponja para poder eliminar cualquier exceso. Pero primero voy a ponerme corrector. El corrector ya lo conocíamos. Este es el IRL Filter Finish y le voy a poner el tono C8. Lo voy a usar también como pruebas de sombra. Y voy a poner un plin... Ahí. Y ahí. Que tengo unos mini granitos. Y ahora con una esponja, esta es de la colección Agua de Guayloa, voy a integrarlo todo y a quitar cualquier exceso de producto que creo que en la piel tengo bastante. Pues estaba muy preocupada, pero lo veo muy bonito. Mientras el rostro lo sienta voy a pasarme las zajas como siempre. Y este es el Fluffy Brow Duo. Que es un producto que tiene dos extremos. Uno... Bueno, todos los productos tienen dos extremos. Me refiero a que en el caso de este producto, ambos extremos son útiles para el maquillaje. Porque por un lado tenemos la mina con la que vamos a ir dibujando pelito a pelito. Y por otro lado tenemos el gel fijado. Me parece adorable esto. Yo voy a usar el tono Medium Brown y fijaos la punta. A veces super zoom. ¿Habéis visto? Es muy rara. Os voy a mantener ahí con un buen zoom y vamos a ir dibujando. He de reconocer que me ha sorprendido bastante. No sé qué me esperaba. Al verle la punta así me ha parecido muy raro. Pero la verdad es que es tan afilada que es perfecta para dibujar pelito a pelito. Me ha gustado muchísimo. Y ahora voy con la parte del gel fijado que es transparente. Y voy a ver si el comienzo de las cejas me lo deja elevado. Que es como a mí me gusta. Vamos bien. Me he emocionado y todo. ¿Cómo es que me haga tan feliz esto? De verdad. Estoy muy impresionada. Estoy muy impresionada. Estoy en éxtasis. ¡Qué guay! El producto para las cejas me ha encantado. No sé si es que las expectativas estaban bajas. Es que últimamente los productos para las cejas no me están terminando de enamorar. Pero guau, guau. Qué bien peina. No se ve residuo blanco en las cejas. Por el momento vamos a esperar que se seque. Al final del vídeo lo revisamos. Pero guau, de momento, qué bien. Para broncear el rostro voy a usar de Revolution Pro el Glow Edit en el tono Medium Bronze. Y lo voy a poner directamente con la brochita a toque. Este lo tenía en la colección y no me acordaba de él. Esto lo único que hace es, pues que vuelvo a decir lo que os dije hace un par de meses, que necesito tomarme una semana para ponerlo todo en orden y poder hacer decluttering una semana. He dicho un número un poco al azar y también un poco exagerado. Pero me refiero a que necesito un tiempo para repasarlo todo, separar las cosas que sé seguro que no me convencen, las cosas que sé seguro que me quiero quedar, las cosas que necesito volver a probar. Eso sí que es algo que admiro mucho de la gente a la que sigo. Que a veces las veo hacer decluttering y tienen súper claro todo lo que se queda, todo lo que se va. Y yo siendo mucha sin seguridad y es como que necesito muchas de las cosas, probarlas de nuevo, ver qué tal funcionan en mi piel. A lo mejor las tengo guardadas de hace mucho tiempo y no tengo recuerdo. O me gustaba mucho su momento y ahora no sé si me van a seguir encantando. Y entonces yo necesito volver a probar muchas de esas cosas. Y eso requiere tiempo. Hace poco probamos uno de estos iluminadores de Revolution que me los mandó la marca como por San Valentín, uno por fin de año. Y el tono era muy rosado y os dije, oye pues no me termina de convencer, al final me encantó como topper de colorete. Y he querido probar las versiones un poco más doraditas para ver qué tal. Esta la veo muy blanca y esta la veo muy amarilla, entonces no sé qué va a pasar. Vamos a probar las dos. Vamos a hacer primero un swatch del tono Diamond Glow, que este es el más blanquito. Y ahora vamos a hacer un swatch del tono Golden Gal, que es este. Este es demasiado dorado. Creo que no me gustan como iluminador. El otro como topper de colorete me parece precioso, además dejaba la mejilla regordeta y acabó gustándome un montón. Pero estos creo que en la cámara se ven más bonitos de lo que realmente se ven en persona. Tienen un aspecto un poco como terroso, como harinoso. Entonces sí los vamos a usar, pero de primera no me enamoran. Voy a poner el tono más clarito y lo voy a coger con la brocha 203, que es para iluminador de Wailoa, de la colección Calma. Con una mano ligerita. A quitar el exceso de producto. Y a ponerlo con cuidado. Es que es muy claro. Es muy claro para mi gusto. Si sois muy pálidos o muy pálidas, si tenéis la piel muy clarita, a lo mejor os puede gustar este. O si sois de pieles más oscuras que la mía, a lo mejor os puede gustar este. Pero en mi caso no me terminan de encajar ninguno de los dos. Han sacado coloretes nuevos. Estos sí son novedades. Y tienen un pintón increíble. No lo puedo evitar. Tengo que tirar por este tono que es como más tierra. Pero tienen dos. Por un lado está el tono That's Cute Pink, que es más rosadito. Y por otro lado está el tono That's Fly New. Y estos son de los Blush Bone. A mí la fórmula de los Blush Bone me gusta mucho. Y hay uno que tiene como un sustono moradito, que es que es precioso. Aunque me vaya a poner solo uno de los dos, os voy a hacer swatches de ambos lado a lado para que los podáis comparar. Así que no os preocupéis, que los vais a poder ver los dos. Voy a empezar con el tono más rosado. ¡Wow! Está pigmentado. Está pigmentado, amigo. Que esto luego evidentemente se trabaja y tal, pero... ¡Wow! El rosa... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a poner... Un flish. Del tono That's Fly New. Es que son preciosos. Voy a subirlo un poco más porque he puesto poquito a poquito. Este tono es espectacular. Este tono es precioso. Este tono no sabe uno si es colorete, bronceado, tu propia piel feliz. ¡Qué bonito! Mirad qué mejilla tan... ¡Qué bonito! Estos vídeos, yo os digo, que para el corazón son muy intensos. Porque empiezas con la decepción del iluminado y dices ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rara! Luego llega el colorete y te vuelves a enamorar de la vida y de Revolution y de sus marcas. Así luego la mitad de los productos del vídeo de favoritos, de excepciones, han sido de Revolution. Voy a ponerlo un poquito hacia el final del ojo porque vamos a hacer un look pues como muy etéreo, muy angelical. Y quiero ese aspecto como trapeado de subir el colorete por aquí arriba que queda precioso. Queda muy natural y hace mejilla como de juvenil. Estoy encantada. El bronceador lo voy a sellar con este de aquí de XX Revolution y esto me tiene tensa. Es el Bronze Light Multidimensional Radiance. Entonces no sé si es que va a ser duocromático, si va a ser raro, si va a ser bonito. No tengo ni idea, amigos. A lo mejor de aquí sale un desastre, a lo mejor sale un nuevo amor. El packaging no me gusta. Es XX Revolution. Él es la marca más cara de Revolution. Este packaging es de plastiquillo del malo. La parte de abajo sí, pero la de arriba no la entiendo. Esto brilla con la fuerza de mil soles. Brocha y una mano muy ligera. Wow, este qué tono, ¿eh? El Sun Trap. Este es muy oscuro. Creo que este producto de cara a la primavera, a finales de primavera, a principios de verano, que estamos buscando ya looks como más bronceados y luminosos, es precioso. Pero para ahora mismo y de este tono me he dejado un bofetón aquí que yo no sé si voy a poder arreglar. También he de reconocer que me está gustando un poquito más de lo que me esperaba. No queda feo. He cogido una brocha limpita y voy a limpiar un poco de lo que he puesto aquí. Porque la piel está todavía muy jugosa y además había colorete por esta zona. Y entonces se ha quedado ahí como un poco pegado. Pero yo no sé si vosotros veréis o si la cámara captará la piel tan bonita que tengo ahora mismo. Que es maquillaje. Es verdad que me estoy cuidando muchísimo la piel y que estoy con el Zip Halo que os enseñé en el vídeo en el que maquillaba a mi madre. Y me estoy viendo la piel muy luminosa. Pero aún así la veo ¡guau! Por último, vamos a... Antes de pasar a los ojos, no hemos terminado. Pero vamos a sellar el rostro. Y estos también son novedad y son los Cherry Bake Lose Baking Powder. Y a mí esto pues me recuerda a los de Judas, que me encantan. Entonces a lo mejor podemos hacer un vídeo de clones. Si tenéis algún clon más localizado por ahí y me lo queréis decir, yo os lo agradezco porque es difícil unir tío sí. O sea, mirad el corazoncito que viene dentro para hacer el baking y mirad el que mandaron el otro día que me enviaron los productos nuevos de corrección de color de Judas. O sea, lo han copiado a tope, a saco paco. Pues nada amigos, dentro de poco os grabo un vídeo de clones. Si me queréis echar una mano y darme alguna pista, algún clon que hayáis visto por ahí, que queráis ver en acción o lo que sea, pues decírmelo para intentar hacerme tanto con los de alta gama como con los low cost. Borlita de Guayloa y a sellar. Oye, pues son finitos y son bastante parecidos a los de Judas. Evidentemente tengo que probarlos lado a lado para poderos decir y a lo largo de la hora. Pero de primera, son unos grandes candidatos a clon. Os voy a enseñaros cosas para ojos, ninguna de las que os voy a enseñar ahora es la que voy a aplicar finalmente. Pero es que esto me ha llamado mucho la atención. Crash hace un tiempo, sacó hace por lo mejor dos años, sacó una colección que era de este estilo. De hecho tenía algo que era como un móvil que se abría y también pone algo similar. Aquí pone los 2000 están llamando. Abre la paleta y tiene nueve tonos que tienen muy buena pinta e imita a un teléfono móvil de los antiguos, de los de concha. Y luego han sacado también esta otra paletita que tiene dos, cuatro, siete sombras de ojos y también tienen buena pinta. No les voy a hacer swatch ni nada porque me gustaría grabaros algo específico con estos productos. Entonces quiero tenerlos sin tocar para que se vean bonitos cuando graben esas cosas. Si alguna de las dos os llama más la atención que la otra, decídmelo y la priorizo. Pero nosotros hoy vamos a usar la paleta grande que han sacado de esta colección nueva. Se llama Dreamer. Tiene este aspecto y a mí me recuerda muchísimo a la paleta Mercury Retrograde de Judas. No son iguales, pero sí que me parece una gran inspiración de esta paleta. Al principio pensaba que era un poco cosa mía. Os las enseño ahí para que las veáis. Pensaba un poco que era cosa mía, que como yo ya tenía esta paleta, que quizás estaba viendo cosas que no existían. Pero la verdad es que después de haber visto lo de los polvos, que se llaman Cherry Bake, los de Judas se llaman Cherry Blossom Cake o algo así. O sea, pues ya no tengo claro que haya sido sin querer. Creo que haya sido más bien queriendo. ¡Has sido querido queriendo! Voy a hacer la SH porque tienen pintazas. Esta no sé muy bien cómo se lee. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! Pips, Buff... Y me vais a perdonar que haga la marrana, pero es que me he quedado a sombra y hoy he hecho la swatches fatal. Voy a poner aquí Babe y Fly. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué pintaza, ¿no? Aquí hay swatches muy interesantes. La que os decía que no sé muy bien cómo se lee es esta de aquí, porque es como... Está inspirada en el año 2000, pues ponen los dos ceros del final y igual que diríamos 90s, 80s, 60s... ¿Cómo se diría? ¿20s? No me acuerdo de esa clase de inglés. Yo duermo de lado. I sleep of ice cream. Bueno, voy a borrarme todo esto, amigos. Tengo muchas inquietudes. Quiero usar alguno de los morados, quiero usar el dorado... No me caben tantas cosas en los ojos. ¡Yo tengo los ojos chiquiticos! No se puede tener tanta inquietud. Pero voy a intentar ponerme lo máximo posible. Vamos a empezar suave. Vamos a empezar cogiendo el tono BFF y a trabajar la cuenca. La transición. He hecho mucho en falta en esta paleta algún tono que fuese mate y que fuese oscuro para poder trabajar la UV exterior. A mí personalmente en esta zona no me gusta poner sombras con brillo. Siento que caen más fácilmente la zona de la ojera y que si tenéis algún plieguecito también lo van a remarcar. Entonces yo prefiero trabajar con sombras mate y guardar los brillos para el párpado móvil. Pero hoy pues no nos va a quedar más remedio porque aquí no hay ni una sola sombra mate que sea oscura. Lo que sí voy a hacer es asegurarme de ensayar bastante bien la UV exterior con esta misma sombra para que la que trabajemos con brillo ahí agarre menos y sea más fácil de difuminar después. Este dorado es que me ha llamado mucho la atención. Lo voy a intentar poner del centro del párpado hacia afuera. Un poquito más hacia adentro del centro del párpado pero no mucho más. Y ahora en la parte interior del párpado voy a poner el tono Love porque esta paleta destaca mucho por los tonos morados que tiene y me gustaría usarlo. Y evidentemente el morado es un tono frío que está compuesto por azul y por rojo y eso lo hace muy difícil, muy difícil de combinar o de difuminar con el dorado. Entre sí quedan muy bien porque son colores opuestos, quedan muy bonitos pero olvidados de conseguir una transición que mezcle los colores sobre todo si estamos trabajando con productos en polvo. Si estuviésemos trabajando con una pintura podríamos mezclarlo con algo líquido y nos saldría una sombra un poco pues entre gris y marrón. Como eso no lo podemos hacer ahora mismo lo que voy a hacer es que con los deditos con los que acabo de poner la sombra morada voy a dar unos toques sobre el dorado para convertirlo en algún pelín más plateado y que esa sea nuestra no transición porque realmente no vamos a conseguir una transición. Aún así va a quedar bonito. Para la línea fría de pestañas no quiero dejarla totalmente desnuda lo que voy a hacer va a ser poner el tono BFF a ras de pestañas estoy usando el mismo pincel para optimizar y porque el otro no es tan limpio y justo debajo de donde coincide la pupila del ojo voy a poner el tono OK para aportar un poquito de luminosidad. Para que esto os quede bien tenéis que estar mirando de frente y ponerlo justo ahí. Voy a poner en pausa la paleta ahí y voy a hacer un pequeño eyeliner con este producto que se llama, bueno, es de Makeup Revolution y simplemente se llama Eyeliner y es en el tono Brown. Y esto lo voy a usar como soporte para luego poner una sombra encima pero esto me va a servir de guía y también para que la sombra al ponerla sobre un producto oscuro destaque más. Entonces voy a hacer un pequeño eyeliner no muy grande y lo voy a llevar hasta el punto en el que se encuentran la sombra morada y la dorada que debe de más monos coincidir con la sombra que hemos puesto abajo. Me gusta el acabado del producto porque tiene un aspecto mate y se queda, la verdad, muy bonito. El tono de marrón es precioso pero me cuesta un poco hacerme este tipo de aplicadores que son rígidos. Para mí son más cómodos los que son algo más flexibles y con eso sí he tenido algo más de problema he tenido que corregir un poquito el rabito pero poca cosa. Lo que voy a hacer ahora es usar de BH Cosmetics este Base Booster que es como un pegamento para sombra y para glitter y voy a ponerlo sobre el eyeliner que acabo de dar. El objetivo es que las sombras que vamos a poner ahora no acaben cayendo al rostro porque ya está maquillado que aguanten el máximo número de horas posibles y que se vean tan reflectantes como podamos. Ahora voy a hacer un pequeño degradado que vaya del tono Fly al tono Babe. Si no hubiésemos puesto el eyeliner en el marrón debajo esta zona se vería menos reflectante y no sería tan delimitada tan marcada. Ya os digo yo no habría elegido esta combinación de colores y sobre todo no habría elegido este acabado para un eyeliner lo prefiero en mate pero jugamos con los tonos que tenemos. Con eso doy los ojos por finalizado me queda la máscara de pestañas y voy a usar esta de aquí que se llama Wispify False Last se supone que va a dar un efecto de pestañas postizas tiene dos lados uno que es curvado y el otro que es recto curvado curvo uno que es curvo y el otro que es recto y dice que el 91% de los que lo han usado está vivo están de acuerdo en que se le ven las pestañas multiplicadas pero claro eso pasa con prácticamente todas las máscaras además dice aquí que lleva un complejo de pantenol para cuidar de la ceja la vez que la maquillamos la ceja no de la pestaña yo me estoy volviendo loca o esto no se parece mucho al dibujo no consigo encontrar cuál es el lado curvado es un gupillón muy raro vamos a ver qué tal trabaja no me he enamorado tiene una fórmula muy rara el gupillón es muy extraño no he visto la forma esta de una parte recta de otra curva no sé si es que a lo mejor el producto se ha quedado girado en el interior y se ha deformado pero no le veo ningún sentido a la forma que tiene y la fórmula es tan 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 seca que tienes que trabajar por capas para que se pueda ir apilando el producto y realmente haya una diferencia en la pestaña yo llevo tres capas de máscara y es verdad que ahora mismo se ve bonita pero me ha costado mucho llegar hasta aquí creo que hay otras que también son muy económicas que consiguen un mejor resultado por lo menos para mi gusto así que no me ha no me ha vuelto loca ni mucho menos creo que sea tan maravillosa como la pinta el packaging no sé estoy poniendo una cuarta capa ya al menos un toque más y para los labios hay dos productos que para mi son nuevos este seguro que acaba de salir ahora que es de la última colección que han sacado este a lo mejor tiene algo más de tiempo pero yo no lo había probado todavía entonces voy a hablaros primero de estos de aquí porque en el vídeo vamos a usar la novedad pero he querido coger dos tonos y en particular este me emociona porque me recuerda un poco a un gloss de Kiko que me gusta mucho entonces son los vegan collagen peptide y son glosses que tienen un brillo muy alto este es el tono bombshell es un rosita muy bonito y este que es el que me recuerda al de Kiko que os comentaba es el tono Bella como veis la cobertura es muy bajita son bastante translúcidos y por eso pienso que podría llegar a parecerse más a este de Kiko este es el número 20 de los 3 de Hydra Lip Gloss que a su vez se parece a uno de Fenty entonces voy a hacer un swatch de este al lado el de Kiko tiene más cobertura bombshell Bella y el 20 de los Hydra Lip Gloss de Kiko sea clone o no sea clone tiene muy buena pinta y luego de las novedades como os decía tenemos dos tonos por una parte tenemos Sweet Bomb en el tono Strawberry Swirl Nude que es este madre mía que bien huele que bien huele 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 como a chuche de fresa huele como a ay me recuerda a una chuche en particular a un caramelo de estos que eran de dos colores que eran así como como si fuese una espiral de fresa y nata wow como huele esto por favor esto no me lo puedo poner yo en los labios porque me lo como y por otra parte tenemos este que como veis es mucho más traslúcido pero tiene muchos reflejitos en dorado y este es el Candy Floss Pink Glitter que es traslúcido y tiene reflejitos dorados bueno no es traslúcido tiene un pelín de tono pero no hay menos y este huele a chuche ácida huele a algodón de azúcar y a fresa de pica pica oh que hambre me ha dado por favor ahí podéis ver los dos lo que voy a hacer es que me voy a delinear el labio con el IRL Filter Finish en el tono Espresso Nude Este vídeo para mí está siendo una montaña rusa de emociones que no me termina de hacer gracia porque que alguien me explique un lápiz que se llama Espresso Nude que es un Espresso un café ¿cómo es el café? negro que le echas leche marrón ¿qué es Nude? pues marrón claro ¿no? esto es rosa no existe un café que sea rosa a lo mejor existe pero yo no lo he probado no lo entiendo es rosa además el packaging es marrón y el labio es rosa no me gusta no me gusta que jueguen con mis sentimientos que el rosa sea más bonito o menos bonito ahí no voy a entrar todavía pero me va a explotar la patata el estrés que genera esta gente cuando quiere es que no pega nada con los ojos parece que me he escapado de una tienda de chuchas voy a poner el tono madre mía es que huelen tan bien me lo voy a comer pero bueno voy a poner el tono Candy Floss Pink Glitter y encima es agradable en el labio ¿veis como me va a dar un infarto? y amigos creo que es un buen momento para dejaros con unos primeros planos y que lo podáis ver todos de cerca y yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que más me ha impresionado y de lo que huiría en sentido contrario en mi lista de mejor no tocar ni con un palo con wifi pondría bueno es que han sido muy duras palabras las que acabo de usar no veo nada que me haya gustado tantísimo no o si ah los iluminadores los iluminadores no me gustan nada la máscara de pestañas tampoco me parece que merezca la pena y tendría que poner en el intermedio el delineador que no me ha dejado 100% convencida y también pondría la paleta porque aunque tiene tonos bonitos siento que Revolution tiene otras paletas que son más intensas en reflejo y luego la selección de tonos tampoco ha resonado demasiado conmigo me gusta que tengan toda esa variedad de tonos pasteles brillantes pero esto me falta algo con lo que podáis trabajar la cuenca una transición la uva exterior algo con lo que podáis hacer un pequeño eyeliner algo que lo complemente si bien es cierto que no todas las paletas están diseñadas para funcionar por sí mismas sino que son complementos para vuestra colección o están pensadas para usarlas junto con otras sí que me gustaría que en una paleta tan completa como esta no hubiese tonos tan parecidos entre sí y que quizá hubiese metido algún otro tono un poco más oscuro con el que poder trabajar hay como 5 morados diferentes 3 de los cuales se parecen bastante entre sí y no sé para looks ya os digo para looks muy de una sombra por todo el párpado o un lagrimal con algún tono en mate tipo pues el moradito o algún brillito así me gusta pero para looks más completos más dramáticos más profundos es complicado es una paleta complicada dicho eso los coloretes una pasada la base de maquillaje preciosa el corrector lo conocíamos y me gusta muchísimo el bronceador es precioso incluso el bronceador este con aspecto raro me ha gustado también así que en resumen y los glosses me parecen increíbles el lápiz pues que el tono me ha engañado y estoy muy indignada así que ya en un futuro lo volveré a probar ah el lápiz de cejas también me ha parecido impresionante en líneas generales este es un vídeo de muchísimo contraste de unos iluminadores y un lápiz que de verdad que me enfadan de repente a productos que me han parecido preciosísimos como el colorete o el lápiz para las cejas así que eso ha sido todo en el vídeo de hoy creo que ha sido un vídeo bastante completo espero que os guste y que si es así pues no olvidéis dejar vuestro dedito arriba que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía y que activéis la campanita aunque nos vemos todos los martes y los domingos con un vídeo nuevo muchísimas gracias por estar al otro lado recuerdo que tenéis los códigos de descuento tanto para Revolution como para Maquillalia para que podáis pecar con lo que queráis y nos vemos dentro de un poquito por aquí hasta entonces un besazo enorme chao me hace mucha ilusión la la bovedades no es nada Revolution Revolution Prop Revolution Reloved BH Cosmetics Iger Revolution XX Revolution 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 etcétera etcétera y más a ver como lo explico la nueva prebase que ha sacado Evolution Evolution la nueva marca de Revolution la lucha del plástico contra la humana spoilers ganó el plástico y ahora con una esponja húmeda pero secada con la toalla una esponja humedecida creo que la he formado ¿qué me pasa? elaborada y ahora con una esponja audou